...perdido absolutamente todo allí en calle Cebedo al 1300, el fuego les consumió por completo la vivienda y estamos en comunicación con Mariana, con Mariana Buey, ella es la dueña de la casa, para consultarlos, obviamente, con todo lo que significa él volver a empezar. Mariana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Y acá estamos, tratando de recuperarnos. Sí, por supuesto. Contame, ¿qué saben del incendio, Mariana? Bueno, yo ese día salí y antes de llegar hasta la casa de mi mamá me llaman y bien salgo a los cinco minutos, se prende fuego, no se sabe el por qué, así que nada, cuando llego antes de los bomberos y bueno, ya estaba todo, se estaba consumiendo todo y bueno, fue algo muy triste, ¿no? ¿Para vos fue algo circunstancial o sospechan de que pudo haber sido algo intencional? Sí, todos me dijeron que pudo haber sido algo intencional, es los rumores que me llegan, yo hace aproximadamente un mes entraron a mi casa, me robaron también, barrotearon la puerta, me llevaron pertenencias, cosas de ahí adentro, fue un domingo y el domingo siguiente, no al otro, me quisieron robar la moto, así que tuve varios hechos de que quisieron entrar a robar. Es una cosa increíble, en ese barrio, digamos que todo termine como en un incendio, porque el otro día tuvimos hace poco tiempo también una casa ahí muy cercana que también la prendieron fuego, o sea, porque las sospechas claramente están, pero ¿qué pasa ahí? Todo se soluciona con un bidón de combustible, una cosa increíble. Y sí, así parece, porque, bueno, justamente cuando el domingo anterior al incendio de esa casa entraron y barrotearon mi casa, y donde la barrotearon y se llevaron cosas, y bueno, a los días se encendiaron esa casa, ahí parece que es tierra de nadie, porque si bien hice la denuncia y no pedí presencia policial, pero lamentablemente no, todo se soluciona, parece como vos decís, con un bidón de nasta. Es una cosa increíble. Perdí todo, todo lo que con tantos sacrificios costó, lo que cuesta, y que vengan y te hagan esto, todos me dijeron que fue intencional, pero bueno, no puedo culpar a nadie porque no sé, pero los rumores fue que fue intencional, así que mucha bronca. Mariana, contame dónde están y bueno, cómo han hecho ahora, porque digo, ahora viene la otra parte, ¿no?, de todo esto que es la reconstrucción. Sí, bueno, estoy acá en casa de mi mamá por unos días, con mi marido y mis dos hijos, Ian, que tiene 5 años, y Nayara tiene 12, y bueno, estamos en casa de mi mamá, arreglándonos como podemos en una habitación que nos prestó mi hermano por unos días, y bueno, tratando de, vamos a volver, tenemos que volver a empezar, porque bueno, la verdad que quedó, no nos quedó nada, nada, cenizas solamente. Exactamente, justo en ese tiempo de fiesta de los niños, que a pesar de que no entienden las cosas, pero bueno, son criaturas, ¿cómo le explicás? Y en una situación así de que nada, perdieron todo, es muy duro, ¿no? Contame, ¿qué es lo que necesitan, bueno, qué es lo que están necesitando ahora, Mariana? Lo que más estamos necesitando, yo, de verdadero, estoy profundamente agradecida, mucha gente se ha comunicado, quiero públicamente agradecerle a todo el mundo, se comunicó, muchas personas me han llamado, pero bueno, yo sigo en shock, por ahí he perdido números donde me han dicho, bueno, tengo ropa o lo que sea, disculpen porque no llegué a ir o lo que sea, lo que más estamos necesitando, es, bueno, perdimos todo, es todo desde cosas para adentro de la casa, como una mesa que me da alguna silla, así que falta una mesa, bueno, nos falta todo y más que nada lo que, bueno, necesito es un ladrillo, una chapa, es para reconstruir la casa, es lo que más necesitamos en este momento. Todo sirve, aunque sea un ladrillo sirve. O sea, todo lo necesario para la reconstrucción, digamos. Sí, 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 es lo que más necesitamos todo, pero la prioridad ahora es levantar la casa y bueno, por los nenes más que nada, porque es lo que más queremos, ¿no? Y bueno, después, bueno, tampoco todo llega y yo estoy agradecida, muy agradecida, verdadero, muy solidario y estoy, no tengo palabras de agradecimiento de mucha gente, de hasta un mensaje dándome fuerza, la verdad eso no tiene precio. Gracias. ¿Querés decirme el lugar a dónde te llevan las cosas? Sí, en casa, estamos en casa de mamá, en calle Mitre, 2006-80. Mitre, 2006-80. Sí. Bien, a ese lugar pueden hacer todas las donaciones para que puedan ellos reconstruir su casa. Mitre, 2006-80. A la vuelta de Cancha a Costa Azul. Muy bien, ese es el lugar donde está residiendo momentáneamente Mariana. Mariana, bueno, que sea para ustedes todo lo mejor y que puedan atravesar este momento. Gracias, gracias. Gracias a vos por este contacto. No, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, y muchas felicidades. Gracias, igualmente. Mariana Buey, la dueña de la casa se vio al 1300 que se quemó el viernes por la tarde, han perdido absolutamente todo, con lo que pueden colaborar repetimos la dirección Mitre, 2680, allí donde ellos están residiendo. Vamos a las noticias. Danilo Galeana